Sonriendo rico, atrapa la santa dieta Acerquita de salario, rugieron doce rejices Ahí quedaron dos muertos, en el millón de la fecha Si era que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera del ingenio, a verle bien la morada Acercando con su odio, él estaba desplazado Cuando una sala se vea La vida le arrebataron Sin que cansan no había, tuve tantas delincuentes No se te encuentre suerte, vuelven las zonas perdidos Y ahí se abre el sombre Y vuelven los mismos sonidos Acerca de salarios, dijo